Música Empezamos ya en 2013, unimos fuerzas con la industria del tequila A través de una organización maravillosa que se llama el Tequila Interchange Project Que está en los Estados Unidos Nos acercamos a algunos productores y les platicamos toda esta historia Y les digo yo, bueno, lo que tendrían que hacer es dejar que el 5%, solamente el 5% de las plantas florezcan Y cuando florezcan estas plantas los murciélagos van a llegar y van a empezar a incorporar diversidad genética a sus plantas Música Esto implica entonces que hoy por hoy hay 5 marcas de tequila que tienen este distintivo, este holograma Que dice Bad Friendly, que se los damos la UNAM por un lado y el Tequila Interchange Project por el otro Como la alianza entre la industria y la academia Música Música